Si fuera por mí, te diera mi gitana vieja, ausente de cuerda, hasta mil poemas, aunque no lo tenga, te escucho reír. Y suena una serenata por la madrugada y aquellas palabras del mejor poeta, y siento que en el eco queda mi canción, soy un tonto enamorado que de tu amor fue coronado. Y siento que en el eco queda mi canción, soy un tonto enamorado que de mí tomo arriesgado. No tengas miedo, no seas heroita con tu alma, hazte en realidad tus sueños, que adictos me pide calma. No te prometo, darte el brillo de una estrella, de hacer del invierno primavera, pero si seré tu esperanza, tu esperanza.